Los Santos, ayudante el capitán de Corbeta, oigan este nombre, Francisco del Rosario Sánchez, la Armada, enviando su metamensaje. Contra-terrorismo del MIDE, comanda el capitán Berigüete Melina, dos pelotones, el primer pelotón, segundo teniente Bueno García, el segundo pelotón Beato Severo. ¡Cantando! Segunda compañía, comanda, primer teniente Javier Valdés Almonte del Ejército, tres pelotones, segundo pelotón Cristian Mueces y el tercer pelotón Alexander Alberto. Compañía Comanda, teniente de Navío Alberto Esteves Ramírez, Luis Tineo Vargas, Guante García y Contreras, teniente de Corbeta. ¿Quiénes son? Eso Llegaron los cazadores de Constanza Desde la provincia de La Vega Entrenamiento especial, permanente Los cazadores del ejército, allá Son más altos, son más fuertes Son más altos, 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 son